Where we are meant to be Buenas y bienvenidos a todos a un nuevo video de Tecnofone Pro En esta ocasión vamos a hablar del Motorola Moto G4 o Motorola de cuarta generación Y es que por fin este gran gama media que ha sido bastante, pues, famoso en esta gama Se ha renovado y parece que bastante a mejor y ha dado un paso bastante interesante Pensamos que nos encontraríamos ante dos smartphones, el Motorola Moto G4 y el Motorola Moto G4 Plus Pero parece que Motorola o Lenovo ha presentado uno más Sacamos también el Moto G Play, muy parecido a la estrategia del Moto X Play del año pasado Y podéis intuir que será, al igual que el año pasado, un poquito inferior a lo que sería la gama G principal Así que vamos a comentar más o menos el Moto G4 y el Moto G4 Plus Que desde mi punto de vista son bastante más interesantes y bastante parecidos Y luego comentaré un poquito aparte el Motorola Moto G Play Así que vamos con ello Parece que el que sucede realmente al Motorola Moto G de tercera generación es el Moto G4 y el G4 Plus Así que vamos a decir las especificaciones y las compararé con el anterior smartphone para que veáis como ha cambiado Y es que en la pantalla pasamos, en los dos casos, tanto el Moto G como el G4 Plus Tienen la misma pantalla, 5,5 pulgadas en resolución Full HD con Corning Gorilla Class 3 de protección Cambiando o pasando de unas 5 pulgadas HD Con lo cual el cambio es bastante bueno y se agradece También el procesador pasamos de un 410 en el Moto G de tercera generación A un Snapdragon 617 que es un octa core que funciona realmente bien Y que es un paso bastante adelante y que más que nada le hace falta La memoria RAM, si recordáis el Moto G de tercera generación tenía una versión de 1 o 2 GB de RAM Aquí el Moto G estándar tiene 2 GB de RAM Y el G4 Plus tendría 2 GB o 3 GB También 16 GB para la versión de 2 GB en el caso de Motorola Moto G Que sería la única versión que tenemos Y en el Moto G4 Plus tendríamos 16 o 32 GB Ambos ampliables por microSD hasta 128 GB La cámara trasera pasamos de una cámara de 8 MP en el smartphone de tercera generación A este de 13 MP en el Moto G4 y 16 en el G4 Plus La cámara frontal es la misma resolución 5 MP pero tenemos una mejora Ya que es gran angular que es bastante interesante sobre todo para los selfies La batería es un salto bastante importante Pasamos de 2470 mAh en el Moto G de tercera generación a 3000 mAh Además con carga rápida Turbo Power de Motorola Por tanto una cosa necesaria y muy muy útil Que mejora un montón esta gama media que me gusta Me está gustando un montón También el sistema operativo es Android 6.0.1 Marshmallow Con su capa de Android puro que siempre lleva Motorola La diferencia es que el Motorola Moto G4 no tendrá lector de huellas Y el G4 Plus sí El precio aproximado es que no estoy nada seguro Porque he visto un montón de páginas web y tal Y ninguno se consigue, por así decirlo, poner de acuerdo Entonces más o menos he conseguido He pensado que el precio actual del Moto G4 será del estándar Unos 200 o menos de 200 euros aproximadamente Después para el Moto G4 Plus unos 210 o 220 En el caso de 2 GB de RAM y 16 de apacelamiento interno Y el de 32 GB y 3 de RAM Puede estar por los 250 euros más o menos Por tanto yo lo veo muy muy bien Y que no sé, me podéis poner en los comentarios ¿Qué os parece? A mí sinceramente me parece que ha dado un cambio muy bueno Y que el precio que tiene no está nada nada mal Sobre todo para lo que ofrece Y bueno, algunos lo compararéis con el smartphone chino Pero es que esto, Motorola, ya sabéis Sinónimo de calidad y a mí por lo menos me gusta bastante Así que ahora vamos a hablar del Motorola Moto G Play Y es que sinceramente cuando veáis las especificaciones vais a decir Vale, pues tenemos el Motorola de tercera generación Cambiado, es el mismo Solo que parece distinto por fuera Es casi casi igual, ya veréis La pantalla de 5 pulgadas en resolución HD Igual que la generación anterior Y el procesador Snapdragon 410 Justo igual 2 GB de RAM y 8 o 16 de apacelamiento interno Resistencia a salpicaduras Y una cámara tachada de 8 megapíxeles con focal 2.2 Y la frontal es de 5 megapíxeles Hasta aquí exactamente igual que el Motorola Moto G De la generación justo anterior También tendremos altavoz de frontales Y donde cambia de verdad Es la batería de 2.800 mAh Unos 4.000 mAh más 4.000, perdón 4.000, perdón 4.000, con lo cual Pues no está mal También 133, 137 GB Eh, GB, perdón Gramos de peso Y básicamente la batería tendríamos Micro USB con jack de 3.5 mm Y Android 6.0 Marshmallow También totalmente Android puro Así que según se piensa Este Motorola Moto G Play Costará pues unos 160-150 euros Que algunos diréis Hostia, tío, va a ser el mismo smartphone Pero el precio que tiene es muy interesante Así que no sé Creo que Motorola o Lenovo Ha acertado bastante en estos nuevos smartphones Tienen un precio Pues coherente Y parece que el cambio que han dado Sobre todo con el Moto G4 Y el G4 Plus Lo hace un smartphone Que pasa a ser de la gama media A la gama media alta Y a mí me gusta mucho La relación creada del precio que tiene Así que no sé qué pensáis Y os invito a que en los comentarios pongáis Qué os parece este smartphone A mí me parece que generalmente Está muy, muy bien A mí me ha gustado bastante Como podéis ver Así que después de poner esto También deciros que si os gustó el vídeo Lo podéis añadir a favoritos Y también darle a like Porque ayuda muchísimo Sobre todo los likes De verdad me ayudan un montón a mí A seguir haciendo estos vídeos Porque noto vuestro apoyo Me podéis seguir Y comentar lo que queráis En todas mis redes sociales Que son Instagram, Facebook y Twitter Que podéis ver abajo justo en la descripción Y por último Si te gusta la tecnología Y este tipo de vídeos Te puedes suscribir a mi canal Ya que ahí le encontrarás Un montón de vídeos de tecnología Y también si te suscribes Lo bueno es que cada vez que suba algo Se te va a llegar más fácilmente Y no te perderás Nada de las últimas noticias Así que ahora sí que sí Me despido Y nos vemos Eso espero En un próximo vídeo Adiós ¡Gracias! Adiós